muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister genathan y vamos a jugar a digimon world 2 en el anterior capítulo no hubo gameplay algunos sino que solamente algunos unos cuantos diálogos después del torneo una vez que ya estamos en ciudad nadir hemos estado en el torneo empezamos en el torneo y en donde la jefa julia y el jefe y sus respectivos de limón van tras ese encapuchado sospechoso y después como que hubo algún diálogo con los camas de bronce en su quequillo y kakumi y habló con nosotros el cual nos dio como premio una una tarjeta de digi graja la cual con ella se puede reclamar la de digi graja bien antes de que nos fuéramos al hogar también nos encontramos con nuestros amigos los cuales algunos envidiaban a nuestro protagonista y como no si es en el que más se destaca entre todos ellos entre los amers normal si es una lástima que no se viera como como pase el torneo la el lujo a pero bueno entonces que pasa después de unos cuantos diálogos un virus atacó sospecho que debe ser ese encapuchado sospechoso y si nuestros dijimos a excepción de el luna mont ya regresaron a la etapa novato al al nivel 1 logramos quedó como está bueno después de todo es de la etapa novato al fin y al cabo pero de todas maneras de todas maneras los dos ya no solamente se no solamente regresaron a la etapa novato sino que también empezaron desde el nivel 1 y algunos no les pasó nada lo cual es bastante curioso y ahora sí vamos a hacer vamos a ir a la ciudad a ver a ver qué pasó wow todos se transformaron en el de nuevos un pico 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 imagina que un mismo máquina o no que sigue esta es la primera vez que para nosotros y cada uno de los huevos se están haciendo una clase de ruiditos y ahí es como si no como si los como si no me dejaran pasar está más claro que el agua que no me van a dejar pasar curiosamente hasta ahí dijimos no lo que transformaron en billy huevo es raro por cierto este es es uno de los ayudantes que apareció en dijimos plantear y ahora sí vamos a la sala del jefe hay algo en mi cabeza intentando tomar posesión de mente no no puedo perder hay que deshacerse los datos de mil virus no aguantaré mucho más así parece que tanto la jefa lluvia como chauz galán mon están aguantando como todos los campeones ten cuidado este timón no es normal y nos enfrentamos al virus causante de todo ese desastre ahora una mon es la más fuerte del equipo vamos a ver cómo me irán no causaremos mucho daño esto está más claro que el agua toma otro golpe llama 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 murciélago esto me recuerda a mi otismón en el anime en uno de los ataques que utiliza vamos bajando el poquito a poquito no se ve solamente se en cuatro interrogantes y no se ven ninguna tipo de espécie o algo por el estilo llaman murciélago y por cierto hay dos opciones en cuanto a controles que prefieren hacerlo en pantalla táctil aunque no es muy preciso o con los botones yo prefiero los botones así como para más para la mejor precisión ya casi ya casi ya casi acabamos con él con el misterioso virus y si vaya diseño que le hicieron al virus un virus con forma de calavera forma de calavera que conveniente me quiero que casi me confundo de ataque crítico esto llamó yo un golpe crítico dos golpes un golpe y dos golpes y ya acabamos con ese día con este virus y acabamos con él y así tanto más con tanto como como sólo aumentaron de nivel no cambiaron de nombre porque porque no dio no dio opción de hacerlo y si me diera bueno me quedaría así y si conseguimos un de jimmy 200 es el cual aumentar 200 puntos de maná y más galgamón ya aumentó y cuando un niño no aumenta de nivel se cura tanto su salud como su maná asumo que el mp es maná asumo estoy salvada lo conseguiste gracias jonath me ha salvado la vida entonces quien fue esa fuerza no lo sé pero no hay duda de que intentara controlar nuestras mentes debes ir a comprobar ciudad si están heridos deben ser rescatados ok pero por qué tengo que por qué tengo que comprobar los sistemas qué rollo bueno esto es ridículo no puedo hacer algo tan aburrido no hables así esto es muy importante para la unión desde que estamos de vuelta no nos han pasado nada pero los demás han recibido mucho daño ok jonath newton jefa julia quiere vernos quiere verlos ya llegamos aún no sabemos quién es el enemigo pero el virus ha causado graves daños a los sistemas de ciudad la zona de acceso no está operativa dj área oscura e s y n no pueden ser accedidas y las comunicaciones han sido cortadas además el tráfico ha sido bloqueado en la entrada del puente zenith y nadir completamente están completamente aisladas los únicos lugares donde somos capaces de restaurar el enlace de ciudad son el dj n y el dj área son el túnel túnel sumergido bosque chip y ruinas trailer las ruinas trailers es donde nos enfrentamos a dos bairmon que están como poseídos o algo por el destino como si los estuviera controlando jonath me gustaría que fueras al túnel sumergido quiero que busques cualquier pista sobre el enemigo no creo que su único objetivo sea destruir ciudad jefe jefa julia déjanos ir también podemos ayudar todos todos de acuerdo jefa julia también te pido tu permiso petición de negar todos vosotros tenéis que trabajar restaurando ciudad además es peligroso para vosotros salir a investigar estaremos bien estaremos bien si lo estaremos que debería hacer querrías estar con todos no no puedo dejar que os hagáis cargo vale perfecto olvídalo vamos todos que tal esos tipos esos niños entiendo como se sienten pero no hay elección las tiendas las granjas y el laboratorio tienen que ser restaurados pero hay áreas que necesitan ser comprobadas por eso los necesitamos bien entonces jonath te lo puedo ir de nuevo ve a investigar el túnel sumergido ten cuidado ok a la orden ahora si nos vamos al túnel sumergido investigaremos lo que pasó en el túnel sumergido además de ir por esos tres chiflados aquí viene una cinemática mmm que debería hacer hey tentamón que debería comprar estuve ahorrando bits suficiente para comprar la isla granja pero que hago ahora mmm déjame ver la isla granja es una isla básica debería renovar la isla en la tienda de la granja o ir a la tienda de las piezas y comprar artículos de granja es difícil decidir de primeras mmm hey jonath deberías darte pisa intercambiar la isla granja la tarjeta de la isla granja por una isla básica en la tienda de granja ok bien pascomón tomará un aperitivo y esperará frente a la pc de granjas de acuerdo bienvenidos esta es la tienda de granja puedes modificar tu isla granja aquí oh eres tú jonath la jefa yulia contactó conmigo tienes la isla granja acá primero pon nombre a la isla granja luego no lo pondrás cambiar así que ten cuidado qué debería hacer vamos a ponerle dos como el título del juego sí por qué no aunque sería más rápido si se usara la pantalla táctil y ahora sí que comience vamos a una contraseña a tu pc de granjas no lo leí completamente pero bueno no pasa nada vale eso es enhorabuena ahora eres propietario de una isla granja por favor vuelve a la tienda de granja en ciudad nadie gracias y aquí viene pascomón en contacto ya hemos acabado la configuración estoy muy feliz es nuestra primera isla granja isla granja jonath puedes usar el digiparm pc perfecto ahora sí victoria después deberás conseguir muchos bits y comprar una tarjeta de terreno y artículos de la granja bueno voy a tomar algo bueno por el momento mientras tanto voy a ir por algunos consumibles para reabastecernos en nuestra aventura porque eso no va a ser nada fácil no señor vamos a comprar todos y listo ahora sí nos vamos no tenemos muchos bits pero se puede sí vosotros aguantad sí tú ven aquí oh eres tú jonath trabajo de la unión eh ya sabía sobre ello ten cuidado siento el mal entendido pensé pensé que ibas a salir por la fuerza como los otros tres como sea me pregunto dónde fueron esos tres ir afuera es peligroso espero que esos tres estén bien yo también espero mira que hice ahí siempre hacía la apuesta de buenas a primeras vosotros qué estás haciendo no sabemos qué está pasando afuera es peligroso que estaremos bien hey varón hey varón apresúrate nos disculpamos por actuar por nuestra cuenta pero no os preocupéis estaremos bien allá voy hasta otra hacer lo que queráis se los diré a la jefa julia continuar vamos a demostrar cuán independientes somos sí claro y luego les los rescato yo claro que sí como en la ruina trailer ahora sí nos vamos al túnel metido y sí aquí en este mapa del mundo en donde dice pues es donde vamos a ir donde está el objetivo de la misión en este caso comprobar el día área en este caso el túnel hundido bueno habría dicho habría dicho que es el túnel sumergido pero vale cada cual a su rollo si las áreas que podemos queremos desbloquear el que tenemos desbloquear el digicoliseo sudanadir bosque chip y luna trailer y por supuesto el túnel hundido o sumergido como sea y comencemos dejemos de tante chachara y ahora sí oh jonath eres tú menos mal no sabía qué hacer cuando fuimos al túnel sumergido los digimon salvajes nos atacaron y nos dividimos un chico se fueron corriendo debía haber llevado el dj y un gate disc que debo hacer debería volver a la ciudad así es pero vale jonath volveré a la ciudad aquí solo estoy en medio lo siento de veras no sabía que pasaría esto por favor cuida de punchy de punchy y goods creo que en realidad se llama punchy no punch creo que lo leí así de mal pero bueno no pasa nada vamos a inspeccionar con el lápiz aquí y ahora sí vamos a explorar parece que por aquí ahí está la válvula betamont y capurimon para por lo visto para conseguir los digibons hay que registrarlos en cada batalla y si solamente voy a mostrar uno en cada combate uno por combate si es el mismo corto ese combate un combate por digimon y con eso acabamos con un betamont que representa mayor amenaza que capurimon siempre ataco a los que son a los que representan mayor amenaza los otros pueden esperar y consegui y aumentamos de nivel además de conseguir los digibons y creo como van a aprender una nueva habilidad primero voy a ir a esa válvula y lo dejamos la válvula ha sido cerrada y hasta aquí lo vamos a dejar si les gustó no olviden darle un digilike suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego Chau Chau